Tú me dices ¿Vale? Cuando quieras Que bien te sienta el amor, escucha su sonido Si vienes tú conmigo Yo saco lo mejor Tú le haces el guante que yo acepto el desafío Y perder el sentido Quizá me vuelva tonto por tu amor Tú no le temas a las fieras del camino Si buscas tu destino Está en mi corazón Tan solo quiero de tus manos el abrigo Que en los días de frío Se está mucho mejor Que no sé vivir sin ti Sin tus desarreglos Sin tu manera de sentir Sin ti en esta ciudad Sin esa forma de vestir Sin tu cabeza loca en mí Ya no hay quien pueda Ya no hay quien pueda Que no sé vivir sin ti Busco y no me encuentro sin ti No sé qué hacer sin ti Sin ti no hay nada más Sin esa forma de sentir Sin tu cabeza loca en mí Ya no hay quien pueda Ya no hay quien pueda Sin ti Sin ti Ya no hay quien pueda Sin ti Sin ti Que bien te sientan amor Las cosas que te digo Ya te delata el brío De tu respiración Que ni más besos que los que yo me imagino Si son tuyos y míos Quizás me vuelva tonto por tu amor Y en el camino encontraré lo que persigo Las huellas de tu ombligo Prendida en mi colchón Mientras te pienso yo me enciendo un cigarrillo Y vuelvo a ser testigo Testigo de sesión Tenemos la inercia del menos y el más Te busco Me encuentras Te quiero atrapar Que no sé vivir sin ti Sin tus desarreglos Sin tu manera de sentir Sin ti en esta ciudad Sin esa forma de vestir Sin tu cabeza loca en mí Ya no hay quien pueda Que no sé vivir sin ti Busco y no me encuentro sin ti No sé qué hacer sin ti Sin ti no hay nada más Sin esa forma de sentir Sin tu cabeza loca en mí Ya no hay quien pueda Sin ti oh 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 oh